Hoy por fin llegamos al Sahara Pero antes algún problemita tendré de nuevo con la gasolina Este es mi Camping Basureno Hoy he pasado buena noche, estaba bien resguardadito la verdad Bueno pues vámonos, ha sido buen campamento el de anoche Garmin decía que no llovía, Google decía que si llovía a las 3 de la mañana Y como no, Google acertó de nuevo A las 3 de la mañana en punto, caía fuerte Duró poco pero caía fuerte Pues no, había charcos por la mañana O sea que la tienda está probada en lluvia No cala, ni por arriba ni por abajo O sea que de luco, de maravilla Yo dormí estupendamente, ni me enteré De lo que estaba cayendo la verdad La parte buena es que hoy va fresquita la mañana Es que son las 8 de la mañana O sea por eso hace fresquito todavía Vamos a ver cuánto suben las temperaturas hoy Bueno corto y cambio Yo voy a intentar llegar hoy a el Ayun Bueno antes del Ayun habrá que ir pensando En mi principal problema de siempre ¿Dónde está la gasolineras aquí? ¿Dónde? Dios aprieta pero no ahoga Y justo a 40 de gastarse Encontré gasolina ¿Hola? ¿Sala? ¿Puedo poner un poco? No gasolina ¿No gasolina? Benzín Ah, diésel Oh Next Ok Good ¿Cuántos más o menos? ¿Cuántos? ¿Ato? Ah, 2 kilómetros Ok Merci beaucoup Merci beaucoup Benzín 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 Nac Naste Merci Que siga, que siga Pero es que no sé Me voy a pasar de largo seguro Todos tienen solo diésel Diésel, diésel, diésel Voy a seguir un poco más Pero es que ya no sé Ahí seguro Seguro que es ahí Voy a dar la vuelta Tengo todavía 40 kilómetros Me da tiempo de volver ahí Me tengo que volver Hello Salam Benzín ¿Más? ¿Cuántos? ¿Con? ¿5 kilómetros? ¿Gasolín? ¿Gauche? Pues se ve que en este pueblo Alguien tendrá el monopolio de la gasolina Me habré cruzado con 10 sitios Vendiendo diésel de en botella Pero ninguno gasolina Me dijeron Todo el mundo decía A la derecha, a la derecha, a la derecha Y a la derecha Se ve ese grupo de casitas ahí Que me lo he dejado atrás antes Pensando que sería más adelante Pero más adelante está Tan a 50 kilómetros Podría llegar Casi, casi Pero no vamos a arriesgar Ya me quedé sin gasolina una vez Y me quedaré más veces Pero más adelante O tan pronto Podría ir A lo loco A lo loco A lo loco Y porque no llevo tan poco dinero Jejeje Si llevara dinero La bolsa de 30 litros Ha llegado el momento De empezar a usarla Porque Este estrés no es bueno Jejeje Este estrés no es bueno Este estrés no es bueno ¿Fa? Aquí, ¿voy con vos? No, pero no gasol... Excuse me, sorry No gasol, benzina ¿Eh? Ah, francés Gasoline Pero no gasol Gasol, no Gasol, no I see a gasol Gasol No gasol, no Tengo que averiguar, muy importante, cómo se dice gasolina en francés. Ya me queda poco, bueno, no, me queda mucho en francés. Es que no sé si es samplom, benzine o gasolina. La parte buena es que esta velocidad no se gasta mucho. Si me llevo a algún sitio con diésel, que todos los del diésel saben quién tiene el monopolio de la gasolina, se lo explicarán a este y este me lo explicará a mí. ¿Teo gasolina? Ok. ¿Sí? ¿No? ¿Next? Ok. ¿Por qué? Pues es difícil lo de la gasolina. Espera aquí. Ajá. Sí. Sí, pero tienen gasolina. ¿Sansplom? No, tienen, yo veo mucho, tienen gasoil. Solo gasoil, 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 gasoil. ¿No? ¿Gasoil? ¿Diésel? Ah. Ajá. Ok, voy a... ¿Ahí? Pero no aquí. Ok, aquí. ¿Dónde está el camión? El camión. Ok. ¿Dónde está el camión? ¿Este camión? ¿Este camión? ¿Este camión? No, este camión. Sí, vamos a probarlo. Gracias. Bueno, pues el entretenimiento que tenemos para hoy, encontrar gasolina, ya sé cómo lo llaman ellos, sans, como sin plomo, sans, sans plom, donde está el camión azul, le he entendido decir al otro, el camión azul es este, hello, salam, you know where can I get sans plom, sans plom, sans, well, you don't know, benzine, sans plom. Y después de preguntar en 10 sitios diferentes, por fin encontré uno, el único en todos los alrededores, que tenía algo de gasolina, así que gasté mis últimos dirhams en gasolina para llegar hasta la próxima ciudad. Me cago en 10, he visto esa gran ciudad como el que ve un oasis en mitad del desierto, esa debe ser tam tam, tam tam, porque necesito muchas cositas, bueno muchas cositas, necesito dirhams, gasolina, que es que no me quedan, necesito gasolina, que voy a llenar el tanque y además llenaré la bolsa, el depósito extra, ya sí, ya no arriesgo más, y por último recargar la tarjeta móvil para, nada, me quedan 3 días en Marruecos, pero sí me gusta tener algo de datos, aunque sea un par de euros, le recargaré de, de datos para salir de aquí de Marruecos. Así que a ver si encuentro todas esas cositas, vamos a ver, si esto es grande, aquí tiene que haber de todo eso. Cuídate, el cartel, posee un tipo de cartel. Ah, ya, ah, llegó. No sé cómo hacerlo, porque es la primera vez que usé esto. Tal vez puedo ponerlo aquí. Sí, creo que sí. ¿Cuánto? No sé. No, pero no completamente, no completamente, no completamente. Es mucho. ¿20? No, 20 es mucho. ¿10? ¿10 litros? ¿10? ¿10? ¿10 litros? Vamos a probar. Vamos a empezar y vamos a ver. Esto no se mueve de ahí. Es la primera vez que usó la bolsa. Habrá que ir observándola. Las ruedas van bien. Duritas. Las ruedas van bien. Bueno, pues, gasolina. Tenemos gasolina para 500 kilómetros ahora mismo. Problema de gasolina en principio resuelto. Hello, speak English? French? Bueno, French no. Telefón? Maroc? Maroc? Telefón? Maroc? ¿Qué? To recharge. ¿Cuánto? ¿Es posible? Gigabytes. ¿Puedes tener algo con esto y algo para ello? Sí. No, media. 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 Adeterson. Ores, sins. ¿Tienes algo más? Oar? Oh no. ¿Y hacer algo? Nosotros también estamos ok. Mm-go. Bueno, ya tengo dos cosas. Gasolina, recarga en el móvil El desayuno A ver, un parquecito para comerme Todo esto a la sombra Hello I need to change Dollars Here Hello I need to change Dollars Thank you One hundred I need only One hundred There No, I want dollar No dollar Okay, thank you Hello I need dollars You don't have dollars To change No dollar Hello I need some dollars Yes, you have No, I want dollars You don't Where can I find No, I don't have money Well, I will find the dollar in the Ayun In the next city In the next city There will be There will be Yes, I do So, I don't have any minute I will go from here Well, I got everything All I want Menos the dollar I have money I have gas I have gas I have data I have data I have water I have water And I have And I have Pistas Increíbles That are the ones That are the ones that are going to Acompañar During Muchos Kilómetros Desiertos Dunas Acantilados Desiertos Dunas Acantilados Acantilados Que quitan El hipo Me da Un poquito De respetito El agujero Este De aquí Un poquito Que tenemos Un control De policía Otro control Hello Hello Mucho Salvia Merci Paspo ¿Paspo? 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 Eh... La Jun La Jun Anapte de Mauritan ¿Paspo? 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 No, no, no No, no No, no No, no No me gusta Perder de vista Mi pasaporte ¿Paspo? ¿Paspo? No 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 Yamaha Tener E700 ¿Dónde está la próxima ciudad? La próxima ciudad es... Talfaya 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 Ok, voy a La Jun La Jun ¿Due horas? Ok Gracias Gracias Muchas gracias He descubierto que cuando hay un agujero lo que hay que hacer es acelerar lo más fuerte posible Lo primero, la suspensión se alarga, o sea que absorbe mejor el siguiente golpe que se va a pegar Lo segundo, va con la suspensión más larga para absorber el golpe y va más rápido, o sea que el agujero lo pasas más rápido En lugar de pegar la rueda contra el fondo del agujero, casi pega con la siguiente orilla del agujero, con el siguiente borde del agujero, o sea que no duelen tanto los golpes Lo malo es que el agujero sea más grande o más hondo de la cuenta, no me salgan bien los cálculos y la hostia puede ser bonita, ¿sabes? Los entendidos de la moto dirán Samuel Eso ha sido así toda la vida Pero yo que no tengo ni idea ni experiencia, pues estoy un poco autodidacta aprendiendo un poquito por mi cuenta Pues en carreteras principales como esta, pues esto es lo que les toca, por la mañana quitar toda la arena que ha caído a la carretera durante la noche Ah, pero tela El caso es que hay tanta arena allá a los dos lados que no hay donde echarla, o sea tienen que sacarla con camiones Esta es una de las principales entradas de la Jun, o sea que esta sí que tienen que limpiarla sí o sí todos los días Pero es que mucha arena, ¿eh? Telita, ¿no? El Ayun El Ayun Cuando esta ciudad me recibe con una puerta gigante con forma de jaima Es que el Ayun tiene que ser muy, muy guapo Y efectivamente el Ayun no defrauda Parques, jardines, las calles y carreteras limpias, impecables, se respira, desarrollo El Ayun es la primera ciudad del Sáhara Antiguamente la capital del Sáhara, cuando el Sáhara fue colonia española En el Ayun he pasado mis últimos días en Marruecos antes de pasar a Mauritania Y aquí he tenido la suerte de conocer diferentes personas de Marruecos, de diferentes partes de Marruecos además O sea, de Casablanca, de Mequínez y del Sáhara Y aquí viene la polémica ¿Es marroquí saharaui? ¿O es saharaui marroquí? ¿O es marroquí? ¿O es saharaui? ¿O yo qué sé? ¿Sabes? Lo que sí sé es que me han tenido a cuerpo de rey Me han comprado mi turbante Me han llevado a tomar el té en un oasis en el desierto Hemos preparado pinchitos de carne de camello Que por cierto me ha sorprendido muchísimo, eso está riquísimo Les he preparado mi receta estrella Tortilla de patatas Realmente no es mi receta estrella Pero esa es la única que encuentro fácil, ingredientes Me han llevado al desierto, hemos visto los camellos Hemos visto la vida en una jaima de los saharauis, de los saharauis nómadas Pero lo que más me ha gustado de todo con diferencia Es que hemos recreado una foto del bisabuelo de Mohamed De 1974 Cuando el Sahara era colonia española En la foto de su bisabuelo se ve con una familia de españoles Tomando el té tranquilamente en este mismo sitio Y a día de hoy Recreamos esa foto Dos marroquíes, un saharaui y un español europeo Aquí estamos los cuatro estupendamente en paz y armonía Disfrutando de un té saharaui Muy parecido al marroquí, pero no tiene nada que ver Y de una barbacoa de pinchitos de camello Me quedaría aquí, pero tengo que continuar Pero en el próximo vídeo daré mi opinión sobre el asunto Desde lo que yo he visto o me han contado o he escuchado en estos días Que he estado atravesando el Sahara hasta Mauritania Además, en el siguiente vídeo también os enseñaré todo el proceso de cruzar una frontera Toda la documentación que te van a reclamar y todo, o sea, paso a paso Todo el proceso desde que sales de Marruecos y entras en Mauritania Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¿Estás listo? ¿Suscríbete? Sí, está bien.